El Gobierno Nacional, a través de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres, pidió a los comités locales de emergencia estar alerta ante el incremento de las lluvias por posibles inundaciones ante el desbordamiento de los ríos. Ante esto, Locañas se entregan recomendaciones para estar atentos. El fin de semana se nos presentaron en horas de la madrugada lluvias en el municipio Fuertes, que gracias a Dios no presentan ni deslizamientos de tierra, ni personas afectadas, ni inundaciones en partes del municipio. También se ha visto que las acciones que hemos venido tomando desde la gestión de riesgo y la administración municipal se han dado los frutos de que hasta el momento no se nos han presentado personas lesionadas ni hemos visto afectación a los bienes de la comunidad ocañera. Recordamos a toda la comunidad ocañera que en esta temporada de lluvias que se nos está avecinando tener la mayor precaución, el reporte a los organismos de socorro, el reporte a la Oficina de Gestión de Ríos para nosotros poder tomar las acciones pertinentes antes de que llegue a suceder una tragedia o suceda algún evento que pueda ocasionar la pérdida de los bienes o vidas de los habitantes del municipio de Ocaña. La comunidad pide a los funcionarios de gestión del riesgo municipal estar atentos al plan de contingencia que se debe diseñar en estos casos. Estar trabajando en el estudio de la suspensión temporal de los movimientos de tierra en el municipio de Ocaña, como también vamos a intensificar las capacitaciones a las comunidades en los diferentes barrios del municipio. Estamos haciendo monitoreo constante al río Algodonal, al río Tejo, con el fin de mirar su causa y así poder anticiparnos ante cualquier eventualidad. Se pide a los habitantes de las zonas ribereñas estar atentos a cualquier cambio en el caudal de las aguas.